¡SICARAGUA! ¡SICARAGUA! En un barrio de Niriamba, mire una chavala poniendo un mantel. Con sus manos primorosas, sirve deliciosos puñuelos en miel. Ella alinea con burillos la rica tabuga de la cacamal. ¿Quién diría que esta niña hoy es proclamada reina universal? Volar, 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 sanatía nunca dejes de volar. En tus alas desplegadas, Juan Nicaragua se vienta de paz. Volar, 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 sanatía nunca dejes de volar. En tus alas desplegadas, Juan Nicaragua se vienta de paz. En un madroño frondoso, que parabioso, yo lo vi primero. Se dieron un tremendo abrazo, el guardabarranco y el clarinero. Un pajarajo vecino, quiso el muy cretino armar un bolote. Volar, 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 sanatía nunca dejes de volar. En tus alas desplegadas, Juan Nicaragua se vienta de paz. Volar, volar, sanatía nunca dejes de volar. En tus alas desplegadas, Juan Nicaragua se vienta de paz. Cuando volvás a la patria, voy a recibirte al pie del avión. Con marimbas, con chicheros, con los bailarines del macho ratón. Con acerrín de colores, te pondré una alfombra fragante de amor. Y en tu frente, una corona, hecha de olorosos cafetos en flor. Volar, 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 sanatía nunca dejes de volar. En tus alas desplegadas, Juan Nicaragua se vienta de paz. Volar, 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 sanatía nunca dejes de volar. En tus alas desplegadas, Juan Nicaragua se vienta de paz. Volar, 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 volar.